Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado... Una hora de oración por el fin del aborto en esta campaña mundial de la que Sucre quiere hacerse eco. A mí me parece que es importante agradecer a la gente que día a día está viniendo para rezar, como es el testimonio en esta cultura de la muerte que nos rodea. Creo que es un buen testimonio que nos empeñemos en rezar por el fin del aborto. Me parece que es un gesto de oración importante de fe que tenemos que intentar prolongar todo el año, ya en nuestra casa, en nuestras parroquias, que de alguna manera seamos capaces de tener esa profunda fe en Dios que nos puede ayudar. Y trabajar, por supuesto, en lo que podamos, convenciendo a la gente, trabajar en las propias familias, que es tan importante. A ver si empezamos a rezar hace mucho y después en la familia tenemos casos de aborto. Y que sea un compromiso de todas las parroquias, en Sucre, de todas las instituciones. Hoy ha sido fe y alegría que nos ha acompañado también. Las cruzadas evangélicas han estado con nosotros, realmente un testimonio de fe. Que lo continuemos y lo que profundicemos mucho más para nuestro crecimiento espiritual y humano. Es una misión de nuestra iglesia de Sucre, de Chukisaca. La gente está viniendo, la gente que pasa nos está mirando. Hay muchos que se hacen la señal de la cruz. De alguna manera las personas también se sienten afectadas. Y es un testimonio que no sabemos cómo va a florecer en los corazones, ¿no? Hasta qué punto Dios está actuando en nosotros. Tenemos que tener esa fe profunda y continuar con esta oración, repito, de la campaña, ya en nuestra casa y en nuestras parroquias. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, les tiembla sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Volvemos y le doy. Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!